Buenas tardes, un avance informativo de su noticiero hoy mismo. Algo de lo que usted tendrá en tan solo minutos en la emisión estelar. La organización Visión Mundial lanza campaña alto alambre en esta capital. La Comisión de Reformas a la Seguridad Pública presenta cuatro propuestas para reducir la corrupción en la Policía Nacional. Estas y otras informaciones a las 6 de la tarde hoy en Horario Especial.